Los servidores públicos también estén adecuadamente capacitados para que además de que desarrollen competencias, conocimientos y habilidades, lleguen a sentirse plenamente satisfechos con los productos de sus tareas diarias, lleguen a ser funcionarios con la seguridad de que lo que hacen es de suma importancia y de que proveer de manera correcta los servicios a los que estamos obligados es una manera también de ejecutar de manera impecable las políticas públicas. Podemos tener un conjunto de políticas públicas en un gobierno muy bien intencionadas, muy bien pensadas y muy bien planeadas, pero si en el terreno de fuego, en el terreno de acción, de ejecución, los funcionarios públicos no las aplican con convicción y satisfechos de que se está logrando un beneficio de carácter social, entonces cualquier política pública puede no tener éxito. ¡Gracias!